Y la música es el goleño Estoy en el rincón de una casa Y me he hecho una canción que yo produjo Me están sirviendo ahorita, mi mentira Mirada mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo a ti nomás a tu corredor Que amantes son las cosas Que me interesan, que bonitas cosas Cuando hay una mujer que pagamos las cosas Quiero saber esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Que no llega la cantina Exigiendo su reina Exigiendo su canción Me están sirviendo ya la del escribo Señorita cantinera, sírvanme otra Señorita cantinera, sírvanme otra Quiero saber esta vida Quiero saber esta vida La traición tan conocida Pero se deja un mal amor Quiero saber esta vida La traición tan conocida Pero se deja un mal amor Me están sirviendo ya la del escribo Y ahorita cantinera, sírvanme otra Y ahorita solamente no es Dios Y me toquen otra vez La que se fue